Creemos que no hay información clara acerca de ni las probabilidades ni las chances ni cómo estamos parados para recibir la nueva temporada respecto de otros años y respecto de cómo quedó la cuenca luego de la inundación, porque de eso tampoco se habla demasiado, se sabe demasiado. El comité lo que está haciendo es gestionar reuniones, entrevistas y informes por escrito al gobierno de la provincia de Córdoba, al señor gobernador, al ministro Fabián López y a la legislatura. Eso fue, en estos días presentamos las notas ya formalmente, por allá por mesa de entrada, con un número de trámite, esperemos tener alguna respuesta, pero en fin, vamos a ver cómo seguimos, porque como te digo, no hay una información clara, no hay una directiva, sale por ahí un poco a divulgación de que se van a tratar el cómo actuar ante determinados eventos y es como que el enfoque está puesto en cómo mitigar una vez que el evento funcione o se dé o se manifieste, pero no estamos hablando de qué alertas tenemos para prevenir o para adelantarnos al evento. Entonces, ese enfoque a nosotros hoy por hoy nos está preocupando. Nosotros oficialmente no sabemos de ninguno. Sí, por ahí trascendidos, pero como te digo, a nosotros no nos consta de que eso sea así. Se habló de que se están haciendo algunos estudios, pero vuelvo a decirte lo mismo. Pedimos informes y hoy por hoy no hay ninguna respuesta. El temor de los vecinos es que nos vuelva a pasar a todos lo mismo y tal vez peor o tal vez más leve para nosotros, pero peor para otros, porque también es cierto de que cada municipio ha realizado sus obras que tal vez beneficie localmente, pero perjudique a los que están más abajo. Entonces, también eso el comité, digamos, se preocupa porque no solo queremos una solución para nosotros, sino que nos parece responsable solicitar que esto sea una solución integral y que se encuentre para todos, no perjudicando a nuestros vecinos. O sea, cada municipio garantiza de la forma en que puede. No me parece a mí lo correcto, ni creo que el comité tampoco está avalando a que cada uno juegue por su propio lado, sino que tiene que aparecer esta figura central, que es el ministerio, quien da la autorización, quien dice hasta dónde y cómo y cuándo. Hoy por hoy no se conoce información oficial.